Bueno, pues vean, yo les dije, yo les dije, ¿pa' dónde? ¿Pa' dónde iba esto? ¿De qué lado más calaburra? La vamos a escuchar y dice así. O sea, pero si estoy tratando de hacer el bien, pareciera de verdad que estoy tratando de hacer algo malo. Entonces llega un momento en que me desgasto y prefiero no opinar tanto. Si yo opinara, no sabes las cosas que se me ocurren y las respuestas que se me ocurren con humor, ingeniosas y digo... Así, me muerdo, me lo trago y me aguanto y volteo para otro lado. Yo creo que si yo de verdad intentara sería un gran opositor, pero no. La verdad es que lo único que quiero es que mi país esté mejor y alzo la voz de vez en cuando por la gente que me pide que alce la voz. Hay otro tema, Eugenio, Televisa. A ver, espérense, espérense. O sea, si yo fuera candidato, sería un muy buen candidato, digo, no es por presumir. Y pues yo soy un luchador social. Por Dios, ¿cuándo lo hemos visto luchando por las causas? Lo más que llegamos a verlo era pues como Ludovico Peluche. ¿Cuándo vimos a este señor, mi querida familia, luchando por causas del pueblo mexicano? Bueno, número uno, que no sea mentiroso, que él es el vocero de la gente que se lo pide. No hace unos meses pusieron una estatua en Acapulco y la gente la quitó porque no lo pueden ver ni en pintura por mañoso, mentiroso y vividor del gobierno. Ahora tal vez ya no sea tan vividor del gobierno, pues. Pero cuando andaba en Televisa, lo fue y que lo acepten, ¿no? Y aquí lo estamos viendo en estos momentos. Pero vean nada más el mensaje tan fuerte. Si yo fuera el líder de la oposición, olvídense. Y es que algo debe de tener ser candidato, ser, tener un puesto político, porque muchos se pierden. Bien dicho el presidente que el poder es una virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero cuando el poder no se pone al servicio de los demás, olvídense. Es ahí donde comienzan las tiranías, las dictaduras y es lo que estamos viendo en estos momentos. Un personaje que durante años estuvo acostumbrado a tener el poder, a hacer negocios, a hacer teje y maneje con las decisiones gubernamentales. Y hoy que no lo dejan decidir y que no tiene mano en el asunto del gobierno, pues se vuelve loco y ese es Claudio X. González. Ahora, suponiendo sin conceder que fuera buen candidato Eugenio de Rovés, mi querida familia, bueno, pues aquí el presidente López Obrador le manda un mensaje a Claudio que es ahí donde se equivocan. Ni siquiera el señor sabe hacer política porque el señor es empresario. Que ni siquiera dirá que es empresario Claudio X. González. Es un ratero. Vamos a escuchar y dice así. Yo ni lo debería de decir, pero bueno. Una recomendación, un consejo, no se le debe negar a nadie. Pero si el estratega es Claudio X. González. Imagínense. Entonces, ellos tienen que tener una nueva política porque no les ha funcionado. Hasta ahora la política en contra de nosotros por más dinero que manejen. Dicen, la política es el arte de gobernar. Es un oficio. Pero es un oficio. Entonces, ojalá y entiendan, por ejemplo, sólo que internalicen de que el pueblo de México es el protagonista principal en estos tiempos y que la política ya no es asunto sólo de las élites y que vale lo mismo el voto de un compañero, de una compañera de la Sierra Tarahumana, de la Alacandona, que el voto del más acaudalado empresario, banquero o el más famoso de los intelectuales o del periodista con más renombre o fama. Nada más que entiendan eso que respeten al pueblo nada más y que ojalá y lo hagan de manera sincera que le tengan amor al pueblo y con eso salen adelante vamos a ver qué sucede pero todavía hasta el lunes o ayer pero sobre todo el lunes salen a festejar los resultados del domingo o sea sí tienen que hacer una revisión este y nosotros siempre vamos a respetar el derecho a disentir y lo que queremos es que haya democracia que no haya pensamiento único pero pues que no nos echen la culpa nosotros bueno pues este es el mensaje del presidente Andrés Manuel donde bueno la oposición no debe de responsabilizar a Morena si hoy están perdiendo este votos aprobación de la gente es por el mal trabajo que han venido realizando ahora aquí un claro ejemplo el PRI pierde el registro en Quintana Roo y bueno si realmente la gente no quisiera un tren maya en Quintana Roo si realmente la gente de Quintana Roo sintiera mi querida familia una verdadera amenaza los proyectos del presidente que se están desarrollando en el sur para reactivar esta zona que durante años quedó en el olvido y que solamente le metió en lana única y exclusivamente a la zona de Cancún dejando en el olvido a más comunidades a más municipios a más estados pues bueno ahí está el ejemplo nada nada ganó la oposición en el sur Oaxaca y Quintana Roo 100% pintados de guinda de morena entonces pues aquí se cae el argumento que dice Eugenio Derbez que sería buen candidato que entiende el sentido de la gente que es vocero de las luchas sociales aquí voy a un comentario con Karen yo soy de California y nunca en mi vida he visto Eugenio Derbez salir a marchar con los migrantes con los mexicanos nada porque se les olvida porque es fácil ¿no? su dios el dinero los enferma y los hace creer o pensar otras cosas es como lo que hoy se está viviendo con los senadores que son bueno de raíces hispanas y cómo atacan a su prójimo cómo desprecian al hispano cuando ellos tienen sangre hispana cómo puede ser tan judas la verdad perdonen la expresión y aquí lo estamos viendo aquí también por ejemplo tenemos Morena se corona en Quintana Roo con una amplia victoria mientras el PRI se desmorona la gente saca a Eugenio Derbez de esta situación Eugenio Derbez no se puede parar en Quintana Roo la gente lo decidió y lo ha dejado en claro nosotros queremos seguir con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y tantan se acabó párenle de contar aquí tenemos también como el prep bueno nos muestra resulta que en algunos municipios que se llevaron elecciones bueno pues Morena iba en coalición con el verde el PT y tenemos que la coalición es de color verde bueno aquí tenemos todo el estado de Quintana Roo este se ganó por Morena los que están de color verde son los que ganó Morena en coalición tenemos uno dos tres cuatro cinco municipios y este que se ganó solito por Morena con este pues sí solito por Morena entonces tenemos que en total son seis municipios y única y exclusivamente el PAN bueno pues conservó dos municipios pero el PRI ni sus luces siguiendo bueno pues tenemos aquí que López Obrador o no le está alcanzando el chayote o verdaderamente este sabe que van a perder lo anuncia y manda este mensaje como decirle Claudia X González la estás este regando por no decir otra palabra pero bueno aquí se ve la desesperación de alguien que ya está chocheando y que entendió que el proyecto de Morena va con fuerza o sea vamos a escuchar a López Dóriga y dice así mienten como si no hubiera mañana sí como si nunca nadie los fuera a desmentir después de escuchar a los presidentes del PAN Marco Cortés y del PRI Alejandro Moreno a lo largo de este proceso electoral en la jornada del domingo y al día siguiente o sea ayer confirmo el rechazo por estos cargos y lo que representan en los previos de la jornada los escuchamos a todos Moreno decir que no iba a dejar la dirigencia del PRI era en los suyos de Cortés que estaban 3-3 reivindicando un falso triunfo en Tamaulipas y a Moreno hablar de una jornada victoriosa jornada victoriosa cuando el PRI perdió los dos estados en juego Oaxaca Hidalgo y se quedó solo con dos Coahuila y el Estado de México que se juegan el año que viene al día siguiente el lunes ya todo era la elección presidencial para ellos Delgado dio a Moreno y a López Obrador claro como ganadores en esa sucesión la grande lo mismo Cortés quien exclamó hay tiro para el 24 tiro y Moreno que calificó de derrota estrepitosa dijo de Morena por ganar 4 de 6 estados en lisa y aseguró que la oposición estaba para pelear la presidencia en estas condiciones y en la reunión editorial de Radio Fórmula tomé la decisión de no entrevistar a los que nos mintieron antes, durante y después de las elecciones engañando y faltando respeto a los ciudadanos y a los electores hay a ellos y sus mentiras cada uno la suya pero todos todos mentirosos Andy caramba pues al parecer el chayote no está llegando como se debe ahora resulta que López Obrador ya no le gusta mentir no le gusta que le mientan le gusta que lo respeten porque él es respetuoso con su audiencia ay sí, ajá la realidad es que bueno pues la neta el planeta pues ni cómo decir también salió a decir que la neta pues no hay tiro aunque el presidente dijo de que hay tiro hay tiro pues o sea ellos van a sacar todas las mañas que tengan a vida así por haber pero pues sin estrategia nomás hay como pollos despescuesados a ver qué logra no le resulta que ya el candidato es Eugenio Derbez Lili Tellez este Chumel o sea yo como decía al presidente cómo dice Chumel cómo dice Loret yo decía no el presidente ya se le fue ya le puso mucha crema a los tacos pero no lo decía en serio y viendo esta situación sí es capaz la oposición de mandar a Chumel de mandar a Loret de Mola de no, no, no qué barbaridad qué barbaridad de verdad que yo este cuando uno piensa que la oposición no puede caer más bajo neta, neta del planeta no sorprende